El Museo Victoria y Alberto en Londres alberga la exposición Desvestido, una breve historia de la ropa interior. Prendas únicas que usó la madre de la reina Victoria en 1810, hasta el apretado corset de 45 centímetros de ancho, forman parte de las piezas a exhibir. La finalidad es explorar la evolución de la ropa interior desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Es una exposición que muestra la evolución en la historia del diseño de la ropa interior, lo que hace que cambia, lo que refleja y lo que es importante para nosotros. Ellos querían clothes que daban más libertad de movimiento, clothes que no tuvieron que usar las piezas y las piezas y las piezas de garmentos, que no quedaban en la pestaña y que les llevaban en la pestaña o llevaban longas y que los tiraban en la pestaña, pero continuaban preguntando por nuevos estilos de ropa interior y el bravo de la major breakthrough. La muestra presenta la parte reveladora, íntima y erótica, pero también funcional de la ropa interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!